No te pierdas hoy, el próximo episodio de Juegos del Destino. No te acerques a él, está como una bomba. Es por culpa de Ada. No hay nada que ya no haya hecho. Estoy rendida. Dejo el trabajo. Tal como lo supuse. ¿Qué pasó? Tushé está involucrada en esto. Un nuevo episodio de Juegos del Destino. Hoy, solo por Canal de Drama.